Un miedo que suele instalarse en las sociedades es aquel a escuchar opiniones que difieren de las nuestras. El escuchar ideas u opiniones no significa adoptarlas ni aplaudirlas. Lo dijimos con respecto a la primera entrevista que presentamos en esta serie de programas del Mirador. No estamos aquí para celebrar ni para censurar lo que digan nuestros entrevistados, sino que para tratar de que expliquen su pensamiento, para bien o para mal, de ellos, de nadie más. Hace poco más de dos semanas se celebró una ceremonia en el Cementerio General. Se celebra cada 5 de septiembre y recuerda la matanza de casi un centenar de jóvenes nacionalsocialistas en el Seguro Obrero en el año 1938. La ceremonia la realizan los nazis de Chile. Preside este grupo un hombre que fue embajador de nuestro país en varios países, escritor, amigo de grandes figuras internacionales, Miguel Serrano, y que nos recibió en su casa, en la costa, nos abrió la puerta a un joven con la suástica, y esto fue lo que conversamos. No somos democráticos, no creemos en la democracia, la despreciamos. Somos totalitarios, somos nazistas. Somos los primeros y los últimos revolucionarios de verdad. En este mundo jamás vamos a claudicar. Tenemos una guerra gloriosa en nuestras espaldas y libraremos todas las guerras justas, gloriosas y buenas del futuro. Señor Serrano, ¿cómo se definiría usted ideológica o políticamente? Esencialmente como un hitlerista, entendiendo el hitlerismo no como un movimiento político dentro de la política contingente, puesto que yo creo que ya no hay tiempo para la política contingente en el mundo. En líneas generales, ¿qué principios informan esta doctrina que usted llama el hitlerismo? Hitler mismo lo definió cuando dijo, quien vea en el nacionalsocialismo, nada más que un movimiento político no ha entendido nada. El nacionalsocialismo o nazismo es más que eso, y es más que una religión, es la voluntad de crear el superhombre. ¿Cómo? Por medio, bueno, como ellos intentaron hacerlo, hoy día se sabe, existe un nacionalsocialismo que llega hasta 1945, que se conoce como un movimiento político, que también tiene vigencia. Luego, después de 1945, empieza a conocerse lo que realmente intentó el nacionalsocialismo, es decir, transformar al hombre. ¿Esta transformación del hombre incluye elementos físicos o raciales, o no? También, también. Y en eso del racismo, yo quiero ser muy claro, no excluye nada, el racismo es... existe el racismo para los que realmente no tienen raza. Quien tenga una raza perfecta no es racista, no se le ocurre ser racista. Solamente aquellos que la han perdido aspiran a recuperarla, o a progresar, o a mejorarla, dentro de sus propios ámbitos y niveles. Por ejemplo, en Chile, ¿cuál sería el racismo chileno? Por supuesto, no aspirar como los alemanes aspiraban al tipo nórdico, de ojos azules y rubios, pero sí en Chile el racismo consistiría en tratar de alcanzar el nivel de los carabineros de la moneda, por ejemplo, de la guarda de palacios, que son de nuestros campos, morenos, altos, pero son bastante perfectos. Eso es el racismo, en ese sentido. Pero ahora, si hablamos de superhombre, tenemos que caer ya en otra cosa, ya tenemos que entrar dentro de una concepción más bien ya psíquico-espiritual, una transmutación. Esta transformación que usted llama psíquica es en búsqueda de qué conformación mental o espiritual. Se lo diría yo, en una forma, llegar a ser un dios. Es un poco vago. Sí. Recuperar la inmortalidad y la divinidad. ¿Cómo podría la raza chilena evolucionar hasta una inmortalidad? ¿O inmortalidad en qué sentido? En el sentido de no morir. Precisamente. Claro que eso no se logra por medio de una ciencia tradicional, sino que una otra ciencia que yo creo que se alcanzó en el tercer ruego. Fíjese que le voy a decir una cosa bastante espectacular. Yo creo que ya existen seres que no mueren y que se regeneran en sus células. Ahora, muy pocos, por supuesto, es una minoría, una aristocracia. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Por medio de una ciencia exclusivamente biológica? No, combinado, por supuesto, con una ciencia, la alquimia. Si eso se alcanzó a fines del Tercer Reich, ¿ya habría inmortales de esa época? Sí. ¿Y quiénes serían? Ajá. Están precisamente los hitleristas. ¿Están vivos? Están vivos. ¿Personas de más de 100 años? De más de 100 años y que... más de 100 años. Y que están vivos. Y no representa, por supuesto, 100 años. ¿Y dónde están? En distintas partes. Eso ya podríamos entrar dentro casi de la ciencia ficción. Pero nosotros estamos viviendo cosas de ciencia ficción. Desde hace mucho tiempo ya. Y esto que yo le digo lo saben los más altos dirigentes de los gobiernos, como llamarlos, de los gobiernos actuales. Es nazi, es escritor, es esotérico. Miguel Serrano, ex embajador de Chile en la India, Austria y Yugoslavia. Amigo de Indira Gandhi, de Nehru, del escritor Hermann Hesse, autor de libros tan conocidos como Demian o El Lobo Estepario, y de Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud. ¿A qué se refiere usted con eso de que ya vivimos una época de ciencia ficción? Mire, por ejemplo, señor Bernardo, yo creo que después de la guerra del Golfo Pérsico, nada va a ser igual antes. Lo que allí pasó es completamente de ciencia ficción. Porque nadie sabe qué pasó realmente allí. El control y la desinformación ha sido tan grande que hay gente que piensa que no hubo guerra. Por ejemplo, yo sé que el ejército chileno ha hecho un estudio sobre toda la guerra y ha llegado a la conclusión de que no hubo tal guerra. ¿Cuál habría sido el objetivo de todo esto? Sí, yo voy a llegar a eso, pero antes quisiera explicarle una cosa. Por ejemplo, esto se parece mucho al viaje de los norteamericanos a la luna, que hay quien dice que nunca fueron, que se hizo todo en el desierto de Arizona. Igual, en esa guerra no hubo guerra. Lo que ha existido es un acuerdo muy raro. Esta guerra es una guerra que nos muestra precisamente a dónde se va. A imponer en el mundo el gobierno mundial. ¿Cuál sería el plan maestro para la humanidad de este gobierno mundial? Bueno, varios niveles. Yo creo que eso ya está funcionando. Primero, los creadores, los países, los centros, porque no van a existir más países, los centros terrestres, creadores donde está la mayor energía del trabajo, de la fuerza, de la inteligencia, que van a ser los creadores de ciencia y tecnología nueva. Luego vendrían los países manufactureros y también los consumidores de esa tecnología y esa ciencia. Y luego vendrían los países, en un tercer plano, los países productores de materia prima y mano de obra barata, entre los cuales nos contamos, puesto que toda América Latina, llamada América Latina hispana, o como se le llame, estaría incluida el África y el Asia, parte del Asia. De acuerdo a su ideología y a su visión del mundo, si usted tuviese el poder en este momento en Chile, ¿qué haría? ¿Cuál sería su plan político? ¿Qué es lo que propondría yo? Precisamente la solución nacionalsocialista. ¿Cuál es la solución nacionalsocialista? El terminar con el interés del capital, que fue lo que terminó Alemania y por eso le hicieron la guerra. La guerra, el caldo de cultivo del interés del capital, la usura. Porque Hitler decía, si yo le presto a usted un ropero, usted no me va a devolver ropero y medio, me devuelve ropero. Eso podría serlo internamente, pero el país está sometido a las reglas del juego internacional. Por supuesto. Y esto fue lo que yo le propuse a la Junta. ¿Cuándo? 15 días después del golpe, ellos me invitaron para que yo les hablara. Ellos me invitaron y me recibieron todos los miembros de la Junta, estaban en el Ministerio de Defensa y yo les propuse esto. Les dije, señores, les dije, ustedes tienen tradición prusiana, socialismo prusiano, prusianismo. Terminar con el interés del capital, una economía, por supuesto dirigida en este caso, pero y basada en el valor trabajo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes hoy día, encerrarse en la frontera y trabajar de esta manera y comer todos del mismo rancho. ¿Quién habría movido, por ejemplo, a Pinochet? En mil años se hubiera vivido, no lo sacan de Chile, porque el pueblo de Chile ha sido siempre defraudado. El pueblo de Chile quiere este tipo de régimen, quiere ver una cosa así, pero que sus líderes coman el mismo rancho de ellos y estén en la lucha. ¿Quién nos mueve? Nos invaden, por supuesto, una cosa así. Si Alemania la destruyeron por eso, no nos destruyeron nosotros. Por supuesto que nos destruyeron. Pero yo creo que Chile es un país mágico por excelencia. Es un país extraordinario. Y si un día se lanza en este camino, no hay nadie que lo detenga. Señor Serrano, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias por ver el video.